Si tu PC se congela y aparece una pantalla azul con el error de recuperación, el equipo o dispositivo necesita reparación. Código de error 0xc0000. 428. Esto suele suceder porque una actualización o controlador dañaron el sistema de arranque de tu PC. Por lo que en esta solución te enseñaremos cómo reparar este error de pantalla azul de una manera rápida y fácil. Esta solución aplica a Windows 11 y Windows 10. En la primera solución utilizaremos la opción de reparación de inicio. Esto intentará reparar tu inicio automáticamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución utilizaremos una serie de comandos que repararán tu sistema de arranque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!